Oye, creo que te lo estás currando mucho con tu hijo, con Alán. Que, claro, a ver, en un confinamiento, un niño pelirrojo vale por tres. Pablo lo sabe que ha sido uno. Tú lo sabes bien. Yo sí, sí, que lo sabe. La película Este niño es un demonio estaba basada en la infancia de Pablo. Claro, da el papel, ¿no? ¿Es pelirrojo explosivo? Es pelirrojo explosivo, sí. Sí, aparte, no sé de dónde saca la energía, pero el tío no se cansa. Aparte, ahora ya lo estoy escuchando por ahí porque ya se tenía que ir a dormir y todavía está por ahí dando vueltas, así que imagínate. Claro, que es difícil de agotar. No, pero bueno, después voy viendo muchísimas actividades para niños y eso y la verdad es que da gusto poder tener tan a mano la electrónica porque te dan muchísimas actividades para hacer, piensa que también tiene tres años y bueno, hacemos de todo, de todo. Claro, y tu hija, porque tu hija está dando los primeros pasos en la cuarentena, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, justo el lunes cumple su primer añito y ya es eso. Al final siempre hablábamos de que los deportistas estábamos siempre fuera de casa, entrenando, viajes. Pues ahora estos dos meses la parte positiva de todo esto que nos está pasando pues es estar en familia con mis hijos y, como tú dices, viendo a mi hija cómo está dando sus primeros pasos. Es un poco, tiene un poco de National Geographic, ¿no? Un poco, claro, no, es como un documental en directo. Dime una cosa malvada, ¿le echas una mano enseguida o la dejas que se caiga y que se levante y que aprenda? Yo soy de... Mira, te voy a decir que con Alan le dejaba que se diera tortapos. Pero es cierto que con... No sé por qué, pero con Aura, que se llama la pequeñita, me cuesta un poco más porque, no sé, voy con más cuidado. Es que con Alan, para que vean los pelirrojos, Alan empezó a los nueve meses a caminar. ¡Oh, Dios mío! O sea, que os pilló de imprevisto, ¿no? De esto que... Total, o sea, se levantó... Practicaba cuando no le mirabais. Empezó a correr. ¡Ja, ja! Solo le faltaba, casi. Pero sí, el tío encima se lanzaba y se caía y hay un vídeo muy bueno que grabó Helen que se caía y decíamos, se ha reventado y el tío se levantaba y se reía, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que a Aura le está costando un poco más, pero ya le quedan dos o tres días para ponerse a caminar, seguro. ¡Qué guay! ¡Gracias! 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 Gracias.